Muy bien, vamos hoy a ver la deducción de la fórmula de tiempo a tasa efectiva. Siempre vamos a partir de la fórmula del monto y el monto a tiempo a tasa efectiva, pues nosotros sabemos que el monto es igual a P factor de 1 más I elevado a la N. Entonces nosotros queremos deducir la fórmula de n. Nuevamente vamos a poner al lado izquierdo la expresión P factor de 1 más I a la N y vamos a poner la S al otro extremo. De la misma manera vamos a transponer primero la P. Entonces nos va a quedar 1 más I a la N es igual a S sobre P. Entonces, para poder de alguna manera obtener la fórmula, o sea, despejar la letra N, la única manera que tenemos es a través de la aplicación de logaritmos. Entonces le vamos a aplicar logaritmo a ambos miembros de la igualdad. Logaritmo de S sobre P. Un logaritmo es el exponente al cual tiene que elevarse una potencia para que nos dé la cantidad que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces hay una propiedad de los logaritmos que dice que el logaritmo de una potencia es igual al exponente multiplicado por el logaritmo de la base. En este caso, N multiplicado por el logaritmo de 1 más I. Luego hay otra propiedad que dice que el logaritmo de una fracción es igual al logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Esa es otra propiedad que existe en los logaritmos. Por ahí en Classroom, pues estoy subiendo, voy a subir este día o mañana las propiedades de las potencias, de los radicales y también de los logaritmos. Para que usted las pueda tener ahí como referencia. Entonces, como ya tenemos aquí la N y N está multiplicando al logaritmo de 1 más I, entonces lo que hacemos sencillamente es transponer y ponemos entonces logaritmo de S menos logaritmo de P dividido entre el logaritmo de 1 más I. logaritmo de 1 más I, y S sería básicamente la fórmula para obtener el tiempo a interés compuesto en tasa efectiva. Muchas gracias.